Bueno, después de un pequeño problema, lleva dos leds, uno en ese cuarzo y otro aquí. Pues este creo que era de un voltio y no funciona, le he tenido que hacer un apaño ahora. Pero, aquí está, mira, esto es una pasada, colega. Mira, lo enciendo, a ver si... Ahora... No, que para acá no es. Lo enciendo, este es para graduar la potencia. Ahora va a encender, espérate. A partir de aquí. ¿No? Ahí. Mira. Y ahora le cambio la frecuencia. ¡Oh! 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 ¡Qué pasada! ¡Ay, qué pasada! Ahora está verde, aunque aquí en la cámara no se ve. Mira. ¡Oh! ¡Qué guapo! Bueno, ya está, ya me puedo morir en paz. ¡Hostia, colega! El leda que no va a iluminar, pero bueno. ¡Ay! ¡Vaya pasote, colega! ¡Bien! ¡Vaya pasada!